Se ordena de menor a mayor volumen las especies químicas Litio Praseodimio Azufre Con dos cargas negativas Calcio Con dos cargas positivas Y argón Vamos a ver El más chico de aquí es el litio Porque llega al nivel 2 nada más Este es chiquitito El gordo del to Es el praseodimio Puede llegar al 6 Es un lantánido Pero estos tres te lo ponen para pillarte Estos tres son los que comparas ¿Por qué? Porque si te fijas Van a tener el mismo número de electrones Pero no tienen el mismo número de protones El azufre Tiene 16 Si le sumas 2 tiene 18 electrones ¿Vale? El calcio Si tiene carga 2 positiva Es que ha perdido 2 electrones Y tiene 18 electrones Y el argón tiene 18 Pero de estos tres ¿Cuál es el más grande? El que tiene menos protones Porque deja que los 18 electrones La capa rellena Estén más abiertas La atrae con menos fuerza ¿Lo vean? El azufre Es No Es más grande Y luego estaría el argón Y luego el calcio Que los atrae con más fuerza ¿Vale? Y luego más grande que todo El praseodimio Y más chico que todo Es el litio Pero esta es la clave De este ejercicio ¿Vale? El número de protones Que tiene el núcleo Si tiene más protones Aunque tenga el mismo número de electrones Los atrae con más fuerza Entonces más chiquetitos Más grandecitos ¿Vale? ¿Vale?